Vietnam está llena de historia y naturaleza que aunque existen situaciones que perjudican a la misma por satisfacer un turismo masivo el país tiene muchos tesoros que valen la pena visitar incluso algunos se encuentran bajo tierra esta es la cueva más grande del planeta donde la naturaleza ha formado una increíble vegetación convirtiéndola en uno de los lugares más increíbles por su belleza como por el alto precio para visitarla pero en esta parte de nuestro viaje visitamos dos cuevas que valen completamente la pena y sobre todo a un precio más asequible para ello dejamos atrás la isla de Katwa hasta la ciudad de Phong Nha por qué consideramos importante visitar el parque nacional de Phong Nha bueno si bien puede ser un poquito costoso consideramos que estando aquí en Vietnam es un sitio clave para visitar y conocer la ciudad y su parte natural pues aquí se encuentran las montañas cársticas más antiguas del mundo y las cuevas también más grandes que se pueden encontrar en Vietnam hablamos de cuevas y formaciones que iniciaron hace más de 400 millones de años entonces pueden hacerse una idea de lo que significa estar aquí este lugar por todo ello ha sido considerado patrimonio de la humanidad por la unesco desde el año 2003 dentro de este parque nacional se encuentran más de 300 cuevas las principales son Paradise Cape, Dark Cape, Phong Nha Cape y una cueva más que es la más grande del mundo no vamos a poder ir a esa cueva pues el costo sólo para ingresar y permanecer ahí más o menos cuatro o cinco días son tres mil dólares y por otro lado el gobierno vietnamita no da autorización a cualquiera para ingresar ponen un tope de personas al año por ello se necesita hacer reservación con muchísima antelación entonces fuera de presupuesto fuera de tiempo no podemos ingresar pero sí hemos decidido visitar Paradise Cape y Phong Nha Cape buenos días buenos días viajeros y viajeras estamos en bicicleta porque la bicicleta es gratis ahí en el hospedaje aquí estamos yendo hacia el centro de la ciudad porque nuestro hospedaje está un poquito alejado del centro y tenemos que ir a una especie de hotel que se llama el Easy Taller donde dan una especie de charla gratuita sobre los tours o caminos que hay aquí para hacer así que pedaleamos nos vemos allá siempre traiganse estos trajes para la lluvia porque está empezando a llover más fuerte y en toda esta zona es normal de que cambie el clima muy rápido así que traigas eso y aparte tengas un paraguas ya salimos de nuestra pequeña charla es una charla corta dura una media hora más o menos aquí en el hostel Easy Taller es muy recomendado porque porque para hacer el tour por libre que vamos a hacer nosotros hoy se necesita contratar una barca la barca cuesta 360 mil pero te puede recibir hasta 14 personas entonces es conveniente que haya todo un grupo de personas juntas interesadas en el mismo tema para que puedas luego entre ellos compartir el costo de esa barca este hostel los organiza este tipo de reuniones gratuitas puedes venir seas o no seas del hostel eso está buenazo porque en costos está un poquito caro para nuestro presupuesto y lo único que te explican cómo son las cuevas que hay y te explican los horarios en los que las barcas salen que está perfecto porque sale una diez y media ya nos apuntamos tienes que apuntarte en una pizarra ya nos apuntamos y al parecer vamos a completar un grupo como que de ocho o diez personas lo cual va a ser nuestro costo de la barca pero rateado mucho mucho más económico esto es para visitar a la cueva Phong Na que es como que la principal porque fue la primera en descubrirse y por eso es que toda esta área y el parque nacional se llama así venimos aquí con el grupo que se formó en el hostel caminando es? si caminando son cinco minutos caminando está súper cerca y el máximo para personas son doce personas por embarcación y el para visitar Phong Na son trescientos sesenta mil dons que como somos diez se divide entre diez y sale treinta y seis mil cada uno eso es aparte del ingreso a la cueva que el ingreso de por si son ciento cincuenta mil dons se paga ya? no, todo se va a pagar aquí boletería, ahí está boletería señora no, todo se va a pagar no,ということで Esta cueva fue descubierta de manera accidental en 1899. Desde ese año se utiliza para diferentes propósitos. Incluso también sirvió como hospital y almacén durante la guerra de Vietnam. Fue algo que los vietnamitas supieron aprovechar muy bien como parte de su naturaleza. Recién en 1992 un grupo de científicos ingresaron para poder analizarla, estudiarla, verla. Y en 1995 se abrió al público para que todos podamos acceder y ver esta maravilla. Hemos hecho un recorrido dentro de la cueva en barca y ha sido de verdad una cosa increíble. Las vistas, las estalactitas, las estalagmitas es una locura, muy muy bonito. Además vimos murciélagos también, algunos por ahí. Luego del recorrido de más o menos media hora, 40 minutos, nos dejan en un punto en el que ya debemos hacer parte de este camino a pie. Es un trayecto corto y la embarcación nos va a esperar en el punto de las vistas. Despedirse de un lugar es triste, pero cuando el camino de regreso tiene encanto, se disfruta como la primera vez. Despedirse de un lugar es triste, pero cuando el camino de regreso tiene encanto, se disfruta como la primera vez. Y así empezamos en bici. Con tres litros es suficiente, que es medio tanque de la moto más o menos, que nos ha salido ¿cuánto? 75.000 ton. O sea, de verdad que alquilar moto aquí y combustible sale recontra barato económico y conviene para hacer el recorrido por tu cuenta. Ahora Verdita está con el GPS para ir a nuestro primer destino y bueno, vamos a ir manejando despacito. ¿No sé dónde es? Hacia allá. Hacia la izquierda. Sí. Entonces nos vamos hacia la izquierda y le vamos contando más cosas del camino. Nos vemos con la vaca. No sé si te confía de ti amor, pero qué miedo. Llegamos, viajero, viajeras. Acá está el estacionamiento para motos, hay que pagar por estacionar. Ahí les pongo el precio porque recién vamos a averiguar. Y hemos tenido suerte porque acabamos de llegar y ha empezado a llover. Así que estamos con suerte. Hemos pagado 5.000 por estacionamiento barato. Sí, 80 céntimos más o menos. 80 céntimos en euros creo que es menos de la mitad de un euro. La cuarta parte de un euro. Así que está recontra económico. Estamos buscando la boletería de la cueva, del Paradise Cave. Sí, siempre chicos, ropa impermeable, paraguas. Importante porque el clima aquí, como es medio entre selva o algo así, es muy cambiante. Sí. Entonces vamos a ver el tema de los tickets y entramos a la cueva que dicen que es de las más bonitas que puedes visitar acá. Así que vamos a ver qué tal, qué tal. Esta cueva se caracteriza por tener grandes estalactitas y estalagmitas. Al igual que a ustedes les debe estar pasando ahorita, nosotros nos preguntamos, ¿y qué rayas es cada uno de esos? Bueno, las estalactitas son las que crecen desde arriba de la cueva hacia la parte inferior. Y las estalagmitas son las que crecen desde la base hacia arriba. Muchas veces estas se pueden encontrar y formar columnas como la que vemos detrás de mí. El que ha visto los mapes tiene un nieto, un hijita, ¿saben quién es este muchachito? ¿Es quién? Gonzo. Gonzo. Y ese gonzo de ahí tiene su estalagmita. Los mapes también están presentes de mí. Nosotros le hemos nombrado a ese estalagmita o estalactita gragiante, el tío Cosa. La siguiente pregunta que se plantea cuando uno entra a una cueva es, ¿cómo es que se forman las estalactitas y las estalagmitas? Bueno, las estalactitas se forman por la propia agua subterránea que circula dentro de la montaña en la que se encuentra la cueva. Esta agua suele ser rica en minerales, entonces cuando va recorriendo va depositando sus minerales y va agarrando esa forma. Las estalactitas suelen tener un canal interno sobre el que el agua sigue discurriendo. Y esa agua que discurre y cae es también la que forma las estalagmitas. Estas no tienen el canal interno porque el agua no circula en medio de ellas. Es la que cae y va depositando el mineral lo que lo forma. Ahora bien, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante saber de esto? Pues por su forma, por su composición y su ubicación, tanto estalactitas como estalagmitas, ayudan a los científicos a entender cuánto tiempo existe esta cueva, qué tipo de microclimas puede tener, la composición de esta y un montón de información científica más. Por ello, viajeros, es importante evitar tocarlas. ¿Por qué? Cada vez que tú tocas una de estas superficies, nuestra grasa que tenemos en las manos, deja esa superficie imposibilitada de que el agua circule a través de ella. Uno dirá, por una mano, pero son miles de personas las que vienen aquí. Entonces se puede ir formando una capa de grasa tan fuerte que el agua deja de correr por ahí y deja de seguir su flujo natural y su círculo natural. Entonces evitemos tocarlas. Felicito aquí a los que administran la cueva porque el camino está de tal forma que es complicado tocarlas, acercarte mucho. Hay algunas que inevitablemente están muy cerca, pues ya queda en nosotros evitar estar toqueteándolas. Hoiang es considerado una de las ciudades más bonitas de Vietnam e incluso para muchos de las más bonitas de todo el sudeste asiático. Está prácticamente en navegar sobre unos botecitos hechos a base de cascara de coco. Learn Vietnamese, me son, not my son, me son, beautiful mountain.